A mí también, en mi vida, han estudiado que en esto, que metan a nominar a una pinche india que dice, sí señora, no señora, sí señora, no señora, y que la metan a una terna, a la mejor actriz, veloz, a mí me parece exagerado, no lo vayas a publicar porque yo creo que están para premios, pero no para mejor actriz, no mejor actriz, o sea, ni ella ni Marina, el único que se me dice, hola amigos, solamente para decirles que estamos aquí en la comunidad en el DF, disfrutando, mi querida Isaura Espinosa, Saúl Reynoso, mi querido Sergio Goy, el número que es Verónica de Anda, Omar Goy, estamos disfrutando aquí, disfrutando el Día del Amor y la Amistad, solamente quería decirles que los quiero mucho, les mando muchas bendiciones y que tengan un buen día, bueno, que no nomás estiquen el día.